Esa nena cuando baila me vuelve loco y yo pago ese show Es calladita pero la motiva el dembow y si la llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más Y haré que se te erice todo la piel Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tire la buena Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tire la buena Dime si tú me das una oportunidad Si me la concediera yo te convierta Porque desde hace tiempo tú me tienes envuelto Quiero verte desnuda, los tacos puestos y el pelo De tu cuerpo soy fanático Oh, 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 oh Y si te pruebo puede que me vuelva adicto Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tire la buena Yeah, 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 yeah Uh, dale Música pa' mojarte bebé 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 Gracias.